hola mis amigos bienvenidos a mi canal les salude a su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito para el día del padre y pues vamos a empezar a hacer la decoración de este pastelito voy a ponerle un poquito de chantilly acá alrededor para poder colocar el relleno va a llevar mermelada de fresa le deseo a todos los padres un feliz día espero que se lo pasen de lo mejor todos mis hermanos y mi papá y mi tío que disfruten este día al lado de toda la familia amigos que son padres también deseo que pasen un excelente día bien ahí ya le colocamos la mermelada ahora le voy a estar colocando la otra capa de pan ahora le voy a estar colocando el chantilly con la duya 789 y vamos a colocarle el chantilly a todo el pastel y Gracias por ver el video. 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 Miren como quedó con el borde. Ahora le voy a estar colocando unas frutas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien mis amigos así quedó terminado el pastelito, decoración sencilla. Y ahí le colocamos unas frutas. Ahí está la dedicatoria. Feliz día del padre. Espero que les haya gustado este video. Debo que les compartí mis amigos. Si gustan compartirlo en sus videos. Gracias por ver el video. Que el Señor me lo bendiga. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.